Una tonelada de esas tiene un precio aproximado en los Estados Unidos de 25 millones de dólares. La Armada Nacional en su conjunto, tanto en el Pacífico como en el Caribe, ha incautado un poco más de 83 toneladas de cloridato de coca en este año. Como somos un grupo relativamente pequeño, de los cuatro botes, uno lleva una relación muy estrecha con cada uno de ellos. Lo que lo hace es que uno confíe, que hagan en el trabajo. Ya que estos botes no son blindados como tal, la única protección que nos ofrecen son la velocidad y el poder de fuego. Del área de Cabo Corrientes hacia el área de Buenaventura, delinquen fundamentalmente con las lanchas Go Fast. Estas lanchas están camufladas o escondidas en los esteros, son cargadas en los esteros y finalmente salen directamente hacia Centroamérica. Los infantes de Marina son los que llegan a los laboratorios, a las cocinas donde procesan la coca. Uno se mete a los caños pequeños, los esteros, con el fin de pronto encontrar alguna caleta. Fundamentalmente el control lo hacen inicialmente pagándole una cantidad de dinero o por medio del terror. Y cuando cae un cargamento, cuando la autoridad incauta un cargamento, generalmente ellos buscan a alguien que de pronto ha sido responsable de alguna delación, etc. Y con eso los controlan que no hablen. Si alguno de ellos habla o dice algo, empiezan a asesinarle a su familia, a sus hermanos, etc. Y proceden a asesinarlos. Proceden con los homicidios. ¡Suscríbete al canal!